...decora tu verano en casa sola... ...su tienda de muebles y decoración... ...con más de 45 años de experiencia... ...este año celebramos nuestro 30 aniversario... ...con una nueva exposición de muebles... ...visítenos y descubrirá una amplia gama de productos renovados... ...de todos los estilos... ...comedores, dormitorios, dormitorios juveniles... ...sofás, mobiliario de terraza y jardín... ...y múltiples objetos de decoración... ...estamos en Marbella, kilómetro 184-500... ...de la carretera Cádiz-Málaga... ...teléfonos 952-77-2758... ...y 952-77-2762... ...Casa Sola les desea unas felices fiestas.